Un rosario, flores blancas, rosas rojas, alumbradas apenas por unas veladoras, es lo que se observa después del accidente que se registrara en la zona de los sauces, que cobrara la vida de una persona. Por este lamentable hecho, vecinos y comerciantes volvieron a tomar las calles para continuar con la exigencia de que el sentido de las calles vuelva a su estado normal y en el que ha permanecido por muchos años. Pues esperamos que esta vez sí nos hagan caso, no queremos más muertos, ni niños, ni jóvenes, ni lo que sea, ¿no? Y lo que más nos preocupa, fíjate que como es una persona de escasos recursos, dicen que lo estamos manejando de cierta forma. En ningún momento estamos pidiendo ni dinero ni nada, estamos pidiendo que se haga justicia, estamos pidiendo que no pase más, ni con otra persona de la tercera edad, ni con un niño, ni con nadie, ni con nadie de nosotros, ¿no? Y otra cosa, ¿qué pasaría si fuera un familiar de ellos, de un político? Lógicamente rápido cambiaría la vialidad, pero como es una persona de escasos recursos, pues, ¿qué podemos hacer, no? Estamos con lo de la vialidad y ahorita ya está manejándose, como siempre ha sido por 30, 40 años y nunca han pasado accidentes ni problemáticas, sobre todo ahorita lo que hicieron los, el nuevo proyecto, lo que pasó ayer con la señora, que accidentaron, que la que falleció, este, vaya, que no era así la situación. Ahora queremos, como siempre ha sido la vialidad, como siempre ha sido como antes y nunca, nunca ha pasado problemas. Con esta manifestación hicieron que automovilistas transitaran de la misma forma en la que aseguran es más fluido y no habían ocurrido tantos accidentes como ahora. Ellos mismos la reanudaron, o sea, los automovilistas, ¿no? Vieron que circulan mucho mejor, si te das cuenta no hay tráfico, como ellos decían. La vialidad normal está perfecta, la gente sabe atravesar y hasta ahorita no hemos tenido ningún incidente, ¿no? Pues, accidentes automovilísticos más de 10. Atropellados igual, fallecidos, este, hasta la fecha han sido uno, uno y uno muy fuerte aquí en Los Cortines hace como 15 días. Como la gente ya estaba acostumbrada, pongamos, no nada más es gente de Jalapa, sino de otros pueblos que vienen cercanos, este, se ve acostumbrado a cómo estaba la vialidad anteriormente, lógicamente, no le puedes imponer a la gente de un día a otro, de que con tus cambios de vialidad, este, va a estar mucho mejor, ¿no? Entonces, la gente está acostumbrada a atravesar donde, donde les sea más fácil, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues es lo que ha pasado mucho accidente, ¿no? Automovilístico como, como peatonal, como te comento. Reportó para El Calor Político TV, María Viveros. El Calor Político TV, María Viveros.